Cristalizando nuestras ideas en la música Con el mismo entusiasmo de cosechar aplausos en todo el Perú Aquí estamos otra vez, la Orquesta Alegres de Huánuco Con el estilo y la caridad, cantando Horacio el fabuloso Comence Dime por qué, por qué te marcharías, dime por qué, por qué me te carías Dime por qué, por qué te marcharías, dime por qué, por qué me te carías Juro que no podría vivir sin tu amor, vivir sin tu cariño Juro que no podría soportar tu adiós, soportar tu ausencia Juro que no podría vivir sin tu amor, vivir sin tu cariño Juro que no podría soportar tu adiós, soportar tu ausencia Dime por qué, mujer, por qué te marcharías, por qué me dejarías, dímelo por qué Tu corazón, por qué se hizo piedra Y tu amor, por qué tanto ha cambiado Tu corazón, por qué se hizo piedra Y tu amor, por qué tanto ha cambiado Juro que no podría vivir sin tu amor, vivir sin tu cariño Juro que no podría vivir sin tu amor, vivir sin tu ausencia Por favor no, no, no pretendas alejarte Si te vas mi amor, si te vas mi amor, me matarías sin tu vida Por favor no, no, no pretendas alejarte Si te vas mi amor, me matarías sin tu vida Los amigos en los demás, en la Oricocha, en la Orica Vengan donde están, las oídas están, donde están Mis amigos en Ancas, en la Plompeta Dinos Andes Pesques, siempre vamos al maíz Cintura mami, cintura, cintura mami Cintura, cintura mami, cintura mamacita Y ahora puede Muerte más Muerte más Así Con la orquesta Alegres de huarco Se ve la bonita, se ve la mejor Ese es el zoo Oye, mi je Ponle gusto, ponle cariño, compadre Tiene el clarinete Marco Alejo Furito Rapaz Enoyen Púrate Púrate, púrate, púrate Sabor, sabor J.F. Producciones Púrate, púrate, púrate Melodías y costumbre pura de la tierra hermosa De los infantes, los caballeros, león de Guadujo Y la cultura Sus negritos Sus negritos de Guadujo Música Música